Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este reencuentro con la información agropecuaria que les planteamos semanalmente, domingo a domingo, aquí por Unicanal. Y vamos a compartir algo más de lo que aconteció en el ámbito de la Expo Santa Rita, donde allí Rieder y compañía a través de Valtra estuvo presente para estar más cerca del productor con las últimas innovaciones en tecnología. A Rieder, representando a su marca Valtra, está con el porfolio completo de productos. Estamos con la gama completa de tractores, desde línea leve, media y línea pesada, con la nueva línea de tractores tecnológicos que lanzamos. Estamos con nuestra línea de cosechadoras, de sembradoras y plantadoras y también nuestra línea de pulverizadores. Así que bueno, estamos con un porfolio completo, con nuestros productos ya más conocidos y los nuevos lanzamientos que son una propuesta tecnológica para aumentar la productividad y el rendimiento de los productores agropecuarios. Los tractores de alta tecnología de Valtra, que son tres líneas de tractores, son tractores con transmisiones Power Shift, que son transmisiones que te permiten hacer los cambios bajo carga y también nuestro tractor estrella, el serie S, que es un tractor que tiene una transmisión única en el mercado, que es una transmisión infinitamente variable. O sea, que desaparecen las marchas y el motor trabaja siempre con su máxima eficiencia a cualquier velocidad. Entre 0 y 40 kilómetros por hora, el tractor siempre tiene la máxima eficiencia. Con eso, lo que conseguimos es que el tractor pueda llevar en esta gama de potencia implementos y herramientas que a lo mejor tractores con cajas convencionales no lo pueden hacer. Por otro lado, es el bajo consumo de combustible, el bajo mantenimiento que tienen este tipo de máquinas y bueno, la productividad. Rieder está haciendo una apuesta muy importante en lo que es Capital Humano. Yo me incorporé hace bastante poco. Yo era un ejecutivo de la propia Valtra en América del Sur. También yo estoy encargado de la parte comercial, soy gerente comercial. También llegó Edgardo, que era también un ejecutivo de la Valtra en América del Sur, sitiado en Argentina. También un profesional con más de 20 años de experiencia en asistencia técnica. Y bueno, lo que estamos queriendo es estar más cerca del productor. Entendemos mucho de máquinas agrícolas y también del negocio agrícola. Entonces creemos que podemos ayudar al productor asesorándolo y entregándole los equipos y las máquinas que realmente el agricultor necesita. La postventa en el negocio agrícola es un factor fundamental. Si no tenés una buena postventa, por más que el producto sea el mejor del mundo, pasa a ser el peor producto del mundo. La asistencia técnica es clave. Nosotros así lo entendemos. Y bueno, estamos con un intensivo plan de capacitación de toda nuestra gente. Nosotros atendemos en seis sucursales. Estamos en Ciudad del Este, en Santa Rita, en Catuete, en Encarnación y en nuestra casa central, en Asunción. Donde tenemos profesionales que se están capacitando en fábrica. Y en nuestra propia sucursal en Santa Rita inauguramos hace un mes un centro de capacitación. Donde la propia Valtra está haciendo las capacitaciones para todos los países en América del Sur. Entonces, bueno, no son palabras, son hechos que estamos mostrando. Y bueno, a nosotros eso nos llena de orgullo. El riego es otra de las herramientas que hacen al potenciamiento de la producción nacional. Campos del Mañana posee 5.000 hectáreas instaladas con estos sistemas que procuran generar una nueva conciencia en la producción nacional. Hoy riego estamos trabajando con tres sistemas. El riego por goteo, riego por cañón y riego por... El riego de origen israelí que se llama Nandan-Yam. Riego por cañón es origen italiano. Se llama Ogmis. Y por último, el sistema de riego más utilizado acá en Paraguay que es el sistema Pivot que somos representantes en Paraguay de la línea Reinque de origen americano. Eso un poco sería hoy el portafolio de productos que ofrecemos como Campos del Mañana con la intención de ir aumentando un poco también justamente los productos que estamos representando. Hoy en riego, como Campos del Mañana, tenemos instaladas 5.000 hectáreas de riego en Paraguay. Ya instalamos nosotros. Fundamentalmente acá hacia la zona norte. Y también brindando ese mismo servicio de asistencia postventa. El tema riego es una cosa más delicada porque es una tecnología, un sistema de trabajo nuevo que está entrando a Paraguay y que requiere de un salto tecnológico muy importante. El hecho no es solamente un cliente que te diga, mira, quiero poner riego, pone riego, aprieta el botón y que riegue. La verdad que es un conjunto de un paquete tecnológico que el cliente tiene que cambiar el chip de lo que trabajaba normalmente en secano a lo que va a tener que trabajar bajo riego. Porque ahí entra a jugar, hay que ser muy fino en la corrección de suelo, en fertilización, el tipo de material a utilizar, eso por un lado. Y por otro lado, el momento de riego. Porque eso es lo que hay en Paraguay, también hay una deficiencia muy grande de determinar cuál es el momento óptimo en el cual hay que regar. Por lo general siempre o se viene ya atrasado o adelantado, porque el riego hay que trabajarlo como un insumo. Es un insumo que te puede salir caro o te puede salir barato de acuerdo al modo en que lo uses. Por eso es una tecnología que está de a poquito entrando y que va a tener su tiempo para ir desarrollándose. El sistema de riego para la zona norte del país es una cosa que cada vez va a tener más presión, el hecho de poder introducir sistema de riego. Porque prácticamente de 10 años de producción, 3 años el productor sale positivo y 7 años o empata o pierde. Justamente a una mala distribución de la lluvia, baja precipitación con relación a lo que es la zona sur. Y otra vez el hecho que es una zona más arenosa en la cual prácticamente el agua no se retiene. O sea, si bien no voy a decir que llovió ayer, pero de aquí a 5 días ya hay deficiencia otra vez de agua. O sea, ya necesita sí o sí que riegue, que llueva otra vez. Y eso justamente es lo que se puede paliar con el riego. Y pueden dar resultados bastante interesantes y alentadores. Nosotros tenemos ya clientes más que conformes con el sistema una vez que le agarraron la mano. Así como digo, el tema de riego no es solamente comprar el equipo de riego y regar, sino que es toda una tecnología que hay que ser consciente que hay que cambiar el chip de producción de lo que era en secano a lo que va a ser riego. Eso un poquito sería el mensaje que quisieran por transmitir de lo que es tema riego. Gracias.